Vamos a hablar de algo que ha sido noticia, sobre todo en los periódicos de los últimos dos meses y se trata de un nuevo libro del científico que es muy conocido porque realmente es un hombre admirable que se sobrepone a una condición física verdaderamente trágica de que no puede hablar, de que apenas puede mover un dedo y sin embargo sigue pensando y proponiendo ideas que se toman en serio como viniendo de un físico de alto nivel. Aún así yo no quiero quitarle el mérito que tiene tremendo, como digo, de su tenacidad de poder trabajar en contra de o a pesar de una situación tan penosa. Pero también puedo decir, ya estudiando simplemente cuál es su categoría como científico, que no es un nuevo Einstein. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos ha dado ninguna nueva visión del universo que tenga importancia para entender a la física, no yo ya a la filosofía o la teología, sino para entender a la física. Y no es naturalmente acreedor tampoco un premio Nobel, porque el premio Nobel solamente se da a alguien que si ha propuesto una teoría, una nueva idea, ve comprobada su propuesta como un dato experimental que la refrenda. Joaquín no ha propuesto nada que pueda tener comprobación experimental, por lo tanto no es en ese sentido acreedor a un premio Nobel que exige siempre ese refrendo. Lo que él ha contribuido más a la física teórica ha sido un, llamémosle, teorema, que propone que la energía que hay en el campo gravitatorio de un agujero negro puede dar lugar a que se sinteticen pares de partículas y antipartículas. Y de ese par de partícula y antipartícula es posible que uno de los componentes caiga hacia el agujero negro y el otro, por reacción, se escape. Y entonces, al escaparse esa partícula, se lleva consigo algo de la energía que tenía el campo gravitatorio. Y como la energía es equivalente a masa, según la teoría de la relatividad, puede decirse que en ese proceso el agujero negro pierde masa. Cuanta menos masa tenga, más compacto es el agujero negro y más fácil es que de la energía de su campo se vuelva a formar otro par de partículas. Y en este proceso, de una forma muy gradual, se puede decir que termina por evaporarse el agujero negro. Esto es aceptado por los físicos, pero hablando de cuándo se va a evaporar, un agujero negro, de los que pueden formarse, lógicamente, a partir de una estrella, que tendrá probablemente de 10 a 30 veces la masa del Sol, ese proceso es tan lento que para que se evapore uno de esos agujeros negros se calcula una edad de un 1 seguido de 50 ceros en años. Para ponerlo esto en perspectiva, sepan que la edad del Universo se escribe con el orden de un 1 seguido de 10 ceros. De modo que un 1 seguido de 50 ceros quiere decir una edad de millones de millones de veces más que toda la edad del Universo desde su comienzo hasta ahora. Como es obvio, esto es lo que no va a poder comprobarse en ningún experimento. Y entonces queda como una idea útil para hablar de la evolución del Universo en gran escala, la idea de Hawking, de la evaporación de agujeros negros, y sí, se ha tomado en serio. Y no es una cosa descabellada, ni tampoco se toma como de ciencia ficción. Sin embargo, el que él hable de otros temas, sí puede decirse que hay que someterlo a una crítica constructiva, pero que siempre se espera cuando se propone alguna idea nueva de tipo científico. Recordemos que la ciencia es el estudio de la actividad de la materia, nada más. Y es un estudio que tiene que tener comprobación experimental, por lo menos posible en principio. Lo que nunca puede, ni siquiera en teoría, comprobarse con un experimento, se queda para la incubación matemática, o si quieren ponerlo de una manera un poco menos positiva, ciencia ficción. En esta categoría, pues, de lo no experimentable en principio, no sólo por falta de medios técnicos, está el hablar de otros universos. Y está también el hablar de una etapa previa a la gran explosión con que comentó el Universo que estudiamos. Todos los científicos dirán que hablar de un antes del Big Bang no tiene sentido. La respuesta científica se da de una forma tajante, aunque pueda parecer un juego de palabras. ¿Qué hubo antes? No hubo antes. El tiempo y el espacio son solamente atributos de la materia existente. Y por eso, todo lo que llamamos la realidad material, tiene que estudiarse a partir de ese momento. No había un espacio previo, vacío, y no había un tiempo previo. Esto nos cuesta trabajo aceptar, porque instintivamente uno piensa que el tiempo siempre puede mencionarse como una fase anterior y otra posterior. Pero la ciencia nos dice que no es así. El tiempo es literalmente un atributo de la materia. Una vez que tenemos esto como una base aceptada por la ciencia como hoy la conocemos, recordemos que el primer libro de Stephen Hawking fue La breve historia del tiempo. Y en este libro, él aceptó la idea de un comienzo del Big Bang y llegó a proponer primero una manera meramente formalista, matemática, de evitar el comienzo implícito en el Big Bang recurriendo a lo que él llamaba un tiempo imaginario. ¿Qué es en física y en matemática algo imaginario? Es una cantidad que se multiplica por la raíz cuadrada de menos uno y como no existe una raíz cuadrada de menos uno, entonces a ese número, llamémosle así, que combina la raíz cuadrada de menos uno con una cifra cualquiera, se le llama un número imaginario. Pues bien, él dice que si en las ecuaciones de la evolución del universo, en lugar de poner la variable tiempo, pone la variable tiempo imaginario, entonces no hay un comienzo. Y con eso quería evitar el hablar de un Big Bang que realmente implica un comienzo total sin antes y sin espacio previo. A esto uno puede contestar que la ciencia habla de la realidad, no de ficciones matemáticas. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia de la realidad material? Lo más elemental y lo más obvio es que tenemos que aceptar que las estrellas producen energía consumiendo un combustible nuclear que durante el 90% de su existencia es hidrógeno. Y a partir del hidrógeno se forma helio en reacciones nucleares que tienen lugar si la temperatura es superior a 10 millones de grados. Para ponerse, en los comienzos del siglo XX, cuando se hablaba precisamente de cómo es la estructura general del universo, tuvieron que enfrentarse los científicos con dos preguntas que llevaron a resultados inesperados. La primera pregunta, ¿por qué es oscuro el cielo de noche? La segunda pregunta, ¿por qué brillan estrellas? A la primera pregunta de ¿por qué es oscuro el cielo de noche? La única respuesta que se podía dar era que el universo no contiene un número infinito de puntos luminosos. Porque si tuviese un número infinito de puntos luminosos, nos ocurriría lo que vemos cuando observamos un bosque muy profundo. No se ven huecos entre los árboles. Cada estrella cubre un trocito, por mínimo que sea, del cielo y con un número infinito tendríamos el cielo totalmente cubierto de fuentes de luz y sería tan brillante como la superficie del Sol. La respuesta a este problema la dio Einstein diciéndonos que el universo es finito aunque no tiene bordes. Finito pero ilimitado. Y para que entendamos esto, que puede parecer un juego de palabras, piensen en la superficie terrestre. La superficie terrestre claramente es finita. Sabemos el número de kilómetros cuadrados que tiene. ¿Tiene bordes? No. ¿Tiene centro en la superficie? No. Ninguna ciudad, ningún país puede decir que está en el centro de la superficie terrestre. ¿Es parte de una superficie mayor? No. ¿Hay superficie más allá? No. ¿Cómo puede atentarse a todo esto? Diciendo, como dice la relatividad, que las dos dimensiones de la superficie terrestre, norte-sur, este-oeste, se cierran sobre sí mismas porque se curva la superficie hacia una tercera dimensión perpendicular a las otras dos. Pues bien, Einstein dijo, hay que pensar en eso al hablar del universo. Tenemos que decir que el universo tiene tres dimensiones espaciales, un volumen finito, no es parte de un volumen mayor, y en ese volumen tridimensional no hay centro, las galaxias están repartidas más o menos uniformemente, en gran escala, como motas de polvo en la superficie de un globo, y cualquiera de las galaxias puede tomarse como punto de referencia, como centro, para ver si el globo aumenta o no aumenta de tamaño y, por tanto, de superficie. Si aumenta de superficie, se separan unas de otras las motas de polvo, pero ninguna es al centro. Pues bien, en 1927, un matemático, Russo Friedman, y otro, Belga, el sacerdote, Lemaitre, resolviendo con gran cuidado las ecuaciones de la relatividad de Einstein, llegaron a la conclusión de que necesariamente el universo tiene que estar en expansión, y por tanto, antes era más pequeño. Y, en 1929, Edwin Hubble anunció el dato experimental, todas las galaxias se alejan de todas, se alejan de nosotros, y todas se alejan de todas. El universo, pues, es finito, pero ilimitado, y está en expansión. Y como es finito, hay un número finito de estrellas, y por eso el cielo puede ser oscuro de noche. Incluso hay otra consecuencia que también a mí me parece muy importante, incluso más que el de la oscuridad. Y es que, si hay una masa infinita a mi alrededor, tendré un potencial gravitatorio infinito en este punto, y si esto lo aplico a todos los puntos del espacio, entonces no puede haber diferencias de potencial, y si no hay diferencias de potencial, no hay fuerza gravitatoria neta. Para decirlo de una manera más elemental, si hay una fuerza infinita, tirando de mi hacia la derecha, y otra igualmente infinita hacia la izquierda, y lo mismo de arriba abajo, y delante y atrás, no puedo moverme. No hay fuerza gravitatoria neta, no hay, entonces, movimiento. Así pues, tenemos que aceptar que el universo es finito, y está en expansión, y por lo tanto, que antes era su pequeño, y tiene uno ya la base por la cual se llega a la idea del Big Bang, la gran explosión. Dando marcha atrás a la expansión, llega uno a un momento cero, en que toda la masa del universo estaba en un único bloque, tal vez con un volumen menor que el de un átomo, no sabemos. Y hay la gran explosión, que es el significado del Big Bang. como teoría física, lo único que afirma esta teoría, es que el estado más primitivo del que podemos tener datos físicos del universo, es un estado de altísima densidad y temperatura, que ocurrió, hoy día decimos la cifra más exacta, hace 13.700 millones de años. ¿Podemos decir que hay prueba experimental de esto? Si yo voy por el campo y encuentro cenizas y unas piedras calientes, todo el mundo aceptará que allí hay una hoguera, los restos de una hoguera. Pues bien, no sabré quién causó la hoguera, pero sé que hubo una hoguera. Nosotros hemos encontrado las cenizas del Big Bang. Ya en 1948 se había calculado por George Gamow que en los primeros 20 minutos de esa gran explosión, la temperatura excedía a los 10 millones de grados y se pudieron formar átomos de hidrógeno y de helio y el cálculo indicaba que debía ser el resultado una masa de hidrógeno de unas tres cuartas partes de la masa total del universo y una masa de helio aproximadamente una cuarta parte. Y como el hidrógeno pesa cuatro veces menos que el helio, eso quería decir que de cada 100 átomos, 90 serían hidrógeno, 10 aproximadamente helio. Y esto es todavía lo que el universo es ahora. De modo que el universo es el resultado de esas reacciones nucleares del Big Bang y apenas hay nada de todo lo demás. Aunque ese casi nada es lo que permite que exista un planeta como la Tierra y que existamos nosotros. Pero desde el punto de vista de las estadísticas, por cada millón de átomos de hidrógeno hay 100.000 de helio y a lo mejor hay 100 de carbono y 8 de oxígeno y menos de todo lo demás. Así pues, como dijo un científico ruso de mucho prestigio, Jakob Zeldovich, el Big Bang es parte tan firme de la ciencia moderna como pueda serlo la mecánica de Newton. No hay alternativa científica. Y no puede uno salirse del problema proponiendo un tiempo imaginario porque las estrellas se queman en un tiempo real. Y si las estrellas no se están reponiendo por una creación continua, entonces necesariamente hay que decir que la edad del universo es limitada. No ha dado tiempo a que se quemen todas las estrellas. Y todavía, gracias a Dios, les queda mucho tiempo por delante, incluido el Sol. Como ven, uno de los grandes físicos del siglo XX, considerado uno de los mejores físicos, John Archibald Wheeler da como la pregunta más importante de todas para un científico que piensa sobre la realidad en todos sus aspectos es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y él dice luego también que la segunda pregunta es ¿qué relación hay entre la existencia humana y las propiedades del universo ya desde su comienzo? Y llega a decir si no podemos responder a esto tendremos que confesar que verdaderamente no entendemos nada en su totalidad. Entendemos las cosas que ocurren en nuestro ámbito experimental más o menos inmediato pero no entendemos toda la realidad. Bien, este libro de Stephen Hawking como saben ustedes tuvo un éxito enorme se vendieron creo que más de un millón de ejemplares del libro. Bien, poco tiempo después unos años después ahora mismo no recuerdo cuántos Stephen Hawking publicó otro libro con el título de Universos BD cuando alguien cuando alguien le preguntó por qué había escrito ese segundo libro tal vez con un sentido de humor inglés pero también muy realista digo porque me hacía falta el dinero. ¿Qué proponía en ese segundo libro? Proponía que los Universos debían aparecer espontáneamente porque la mecánica cuántica permite que todas las posibilidades de una ecuación de onda se realicen con diversa probabilidad y hay quienes dicen que tienen que realizarse de hecho todas las posibilidades. Para que usted antes Stephen Hawking propuso también que si hay una concentración de materia como la que hubo en el comienzo del Big Bang donde hay una densidad inmensa y una temperatura inmensa entonces espontáneamente se forma un universo y llegó a proponer que tal vez una tecnología futura podría en el laboratorio comprimir unos cuantos kilos de masa hasta que alcanzasen la densidad y temperatura del Big Bang y que entonces se formaría otro universo no dice que iba a ocurrir a este si se le forma un otro universo en un laboratorio pero bien hay gente que no se preocupa de esos detalles el resultado es que él proponía que tal vez a partir de situaciones de altísima densidad de un universo podían nacer otros y a eso le llamaban los universos BD y que eran como grumos que espontáneamente salían de un universo y luego crecían y daban sus propios grumos también y así una multiplicidad indefinida de universos hay nada que apoye esos múltiples universos unos los proponen como sucesivos otros como simultáneos ningún dato físico apoya eso para hacerlo más complicado se dice que esos universos existen en 11 o 10 dimensiones y yo recuerdo en un congreso al que asistí y al que intervino en Filadencia hace unos años que se decía por uno de los ponentes que según la teoría de los supercuerdas que se tomaba muy en serio un universo tenía que estar de nosotros a una distancia no superior a una décima de milímetro yo realmente no pude menos de decirle al final de la conferencia que no podía tomar en serio eso cuando se basa en hipótesis que no tienen ninguna ningún dato experimental en su favor y que lo único que hacen es jugar con símbolos matemáticos bien ¿qué hace ahora Hawking en su último libro? se llama El gran diseño The great design en este libro que yo tengo y he estado leyendo hasta donde me llegó la paciencia porque hay también una reacción ya de que perder el tiempo no este libro comienza con un capítulo que no es ciencia y termina con otro que es absolutamente anticientífico en medio hay otra serie de capítulos donde no dice nada nuevo ¿qué dice en el primer capítulo? que lo único que existe es la materia regida por unas leyes que no permiten excepción y por lo tanto que la libertad humana es una ilusión que no somos libres sino que estamos predeterminados por las leyes de la física para hacer todo lo que hacemos a un señor que me diga eso si le veo cara a cara podría decirle mire yo le debo mil euros pero estoy predeterminado no devolvérselos adiós buenas tardes ya verá si entonces cree en mi libertad o no porque sin libertad no puede haber responsabilidad ni puede haber estructura alguna social nadie le pone leyes a los ciervos porque sabe que es inútil ponerlos se le ponen las leyes a seres que son capaces de actuar libremente y por lo tanto que tienen responsabilidad y que un científico comience su libro sobre el gran diseño del universo negando la libertad humana primero ya es salirse totalmente del tema y segundo es hacer el ridículo y lo siento mucho porque da vergüenza ajena que una persona que tiene razones de que se la admire y respete por otras causas pueda caer en eso como eso no lo apoya nada más que en el prejuicio de que lo único que puede existir es la materia con sus leyes que la rigen con cuatro fuerzas a las cuales hay que atribuir todo no da razón alguna de la realidad humana tal como cada uno de nosotros la experimenta pues ahí no hay nada que decir ni que comentar simplemente me parece como digo penoso el tener que ver a alguien que está hablando con tan poco sentido realista que cuesta trabajo pensar que lo dice en serio el resto del libro habla de cosas conocidas de astrofísica en cuanto he podido juzgar pero llega al capítulo final y en el capítulo final se saca otro truco de la manga y el truco es que según algunos álculos toda la masa del universo tiene un equivalente energético que se puede calcular ya saben la famosa ecuación de Einstein la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad del aire muy bien calculamos aproximadamente cuánta masa hay en el universo conocido se dice del orden de 10 elevado a 56 toneladas y se obtiene un valor de energía positiva luego hace un cálculo de todo lo que es la energía gravitatoria debida a esa masa y llega a la conclusión de que hay una cantidad igual de energía negativa porque la energía gravitatoria en los cálculos que hacemos generalmente tiene un signo menos pues entonces ya tiene el truco más maravilloso el universo en su totalidad es nada porque tiene igual cantidad de energía positiva y de energía negativa y se cancelan y uno tiene cero energía en total por lo tanto la nada puede producir un universo la nada según él por fuerza gravitatoria puede hacer que comience existir un universo y no hace falta un creador fíjense ustedes que maravilla se suele decir a veces que alguien quiere levantarse del suelo tirándose de los cordones del zapato pues bien esto es lógicamente equivalente levantarse del suelo tirándose de los cordones del zapato de modo que la gran idea de este nuevo libro de Hawking es eso que hay un universo porque la nada tiene gravedad y con eso ya se forma un universo completo naturalmente yo le pregunto de donde viene la gravedad porque la gravedad siempre la atribuimos a la materia a la masa la masa tiene fuerza gravitatoria y hablamos de la masa gravitatoria como la razón de ser de todos los campos gravitatorios que conocemos entonces dígame la nada es nada porque si no no está usted hablando de lo que normalmente se entiende por esa palabra pero si es nada ni tiene masa ni tiene fuerza gravitatoria ni tiene nada por lo tanto como me puede usted decir sin que le dé vergüenza que de la nada por fuerza gravitatoria sale todo el universo realmente como digo da casi pena el tener que decir que este hombre o ha perdido la cabeza o está doblándose de nosotros y una vez más puede ser que necesite el dinero de otro libro y como no tenía nada concreto que decir desde el punto de vista físico se sale con esto que es una salida fuera de tono completamente incluso quienes no quieren aceptar un creador dicen que es absurdo que Hawking se ponga a decir esas tonterías la nada no tiene ni fuerza gravitatoria ni propiedad alguna lo que hacen algunos físicos y él tal vez está hablando en ese sentido es que utilizan de una manera equívoca el concepto de vacío físico que os recuerdo en una ocasión que había dado una conferencia precisamente sobre el origen del universo y había dicho naturalmente que en el comienzo pues uno puede hablar de la materia cuando existe y también del espacio cargado de energía y que todavía hablamos del vacío físico como una parte material del universo una parte que contiene energía de la cual se puede formar espontáneamente pares de partículas y antipartículas que luego al destruirse mutuamente producen un efecto medible experimentalmente el efecto Casimir que se llama pues bien en esa ocasión que yo daba a la conferencia uno de los oyentes que luego me dijo que trabajaba en el CERN en Suiza dijo usted dijo que los físicos sólo hablan de la realidad material y no de la nada pues nosotros hablamos de la nada y le dije no usted estará hablando del vacío físico no no hablamos de la nada y ya le daré yo un artículo mío para que lo vea me da el artículo y en la primera página ponía estrictamente lo contrario decía vamos a hablar del vacío físico que no debe confundirse con la nada pues claro que no debe confundirse con la nada pues bien parece que Hawking quiere confundir el vacío físico con la nada hay hipótesis de que el comienzo del universo era un vacío físico cargado de energía de donde se sintetizan partículas y antipartículas bien eso es otra cosa que podrá o no ser aceptable yo creo que no lo es pero por lo menos no implica una contradicción pero decir que la nada tiene propiedades de energía propiedades de constante dieléctrica de constante magnética que tiene una actividad constante de producir partículas y destruirlas y decirme que eso no es nada eso no lo acepto ni lo acepta nadie el vacío físico es parte del mundo material recordemos que para un físico el definir algo suele llevar a describir como podemos conocerlo como tal que es un electrón es algo que tiene tanta masa tanta carga eléctrica negativa tanto spin que tiene tales propiedades pues bien con ese modo de hablar que es la materia es todo y solo lo que puede tener alguna interacción por lo menos por una de las cuatro fuerzas que admite la física dos de largo alcance la gravitatoria y la electromagnética dos de corto alcance que son la nuclear fuerte y la nuclear bebia todo cuanto es afectado por alguna de esas fuerzas es materia pues bien el vacío físico es afectado por esas fuerzas en la teoría de la relatividad se nos dice que la presencia de masa distorsiona las propiedades geométricas del vacío físico y por lo tanto el vacío físico desvía los rayos de luz de una manera que nos era de esperar cuando se hablaba solo de un espacio inerte de tipo newtoniano el vacío físico tiene campos eléctricos y eso también es un cambio en sus propiedades incluso uno puede decir me parece a mí con mucha lógica aunque pocos quieren admitirlo que es muy plausible que las propiedades todas del vacío físico hayan cambiado a lo largo de la historia cósmica porque si el vacío físico originalmente era tal vez del volumen de un átomo y ahora es la inmensidad que es ciertamente sus propiedades geométricas han cambiado y yo creo que sería muy lógico esperar que cambiasen también su constante dieléctrica y su permitividad magnética cosa que llevaría consigo inmediatamente el admitir que la velocidad de la luz en el vacío ha cambiado a lo largo de la historia cósmica y aunque algunos ponen inmediatamente el grito en el cielo y dicen que eso va en contra de la relatividad eso es totalmente no entender la teoría de la relatividad porque en la teoría de la relatividad lo único que se nos dice es que la velocidad de la luz en el vacío es una constante independiente del estado del movimiento o reposo del observador pero no se dice nada de evolución porque cuando lo propuso Einstein nadie pensaba en un universo evolutivo y el mismo Einstein lo rechazó mientras le fue posible rechazarlo de modo que según él no había que hablar de evolución del espacio ni de sus propiedades porque para él originalmente el espacio y el tiempo eran una realidad infinita inmutable luego tuvo que encontrar que no era ni lo uno ni lo otro bien con esto como ven ustedes estoy puntualizando que el vacío físico es parte del mundo material es tan materia como esta mesa y por lo tanto si se atribuye al vacío físico inicial el que aparezcan luego partículas y antipartículas no tengo inconveniente alguno porque tengo bien aceptada la conversión de energía en partículas y viceversa pero que se me diga que ese vacío físico es la nada eso no lo sé me parece que es un juego de palabras totalmente inadmisible y que puede ser que haga famoso otra vez de Stephen Hawking y que ayude a vender su libro pero que no contribuye nada a nuestro conocimiento de la ciencia como ven ustedes pues hablando del libro tiene uno que entender el modo en que ha cambiado el modo de hablar de este autor que honradamente si no estuviese en una silla de ruedas probablemente no sería famoso hay otros físicos de calibre comparable o mayor como una salud normal y no son conocidos por la inmensa mayoría de la gente le admiro por su tesón y su manera de trabajar con tantísimos problemas de salud pero sus ideas no son valiosas porque él esté haciendo ese esfuerzo verdaderamente admirable de trabajar no sus ideas hay que verlas dentro del entorno de todo lo que es el panorama de la física actual de la